Muy buenas, bienvenidos de un día más a mi canal, yo soy OscarDSC, os dejo por aquí mi Instagram que os invito a seguirme porque voy subiendo stories, voy subiendo cositas de lo que voy haciendo día a día y pues podéis ir viendo todo lo que voy haciendo de fotos, de preguntas que os hago para vídeos de YouTube, etc. Así que os recomiendo, os invito a que me sigáis por mi Instagram y ayer tuve una sesión muy guay, hice una sesión de fotos solidaria a perretes para así conseguir dinero y donarlo a alguna asociación destinada también al cuidado de los animales el cual ese vídeo ya lo veréis seguramente la semana que viene, al menos el de la sesión y luego también subiré a quién va donado y todo eso, así que está muy bien y espero que tengáis muchas ganas de verlo porque a mí me encantó hacer la sesión, me lo pasé súper bien fue gente muy maja, fueron perros muy bonitos y sacamos unas fotos muy, muy, muy guays así que nada, la semana que viene seguramente lo tendréis, tengo muchas ganas de que lo veáis porque me hace muchísima ilusión, es una acción solidaria que he hecho y la verdad que me mola bastante y quiero compartirlo con todos vosotros y ahora vamos al tema del vídeo de hoy en el vídeo de hoy vamos a hablar, os voy a enseñar las mejores compras relacionadas con la fotografía con el equipo fotográfico de 2019 así que vamos a empezar por algo que parece que no, es importante es como que no se ve nunca pero es de muchísima utilidad ¿qué es esto de aquí? ¿qué es esto de aquí? pues aquí la marca, ojalá me pagara un poquito por darle un poquito de spam esto es un disco duro externo es muy importante porque si no el ordenador se sobrecarga muchísimo de archivos y al final acabáis con teras y teras de fotos y de vídeos y de trabajos anteriores entonces me lo compré este año, es un Toshiba de 1TB ya tengo otro anterior también donde voy clasificando los distintos trabajos, vídeos de YouTube, etc. que he sacado más o menos dejo un año de margen en el ordenador y luego los paso al disco duro así lo tengo de una forma de garantizar los archivos por si pasara algo en algún trabajo pues siempre los tienes ahí guardados o si los tienes que utilizar para alguna otra cosa pues siempre los tienes ahí disponibles y en el ordenador no lo tienes ahí sobrecargado ni nada por el estilo también es muy importante, también nos puede servir si tenemos un portátil porque a veces los portátiles no tienen tanta capacidad a veces te vienen con un SSD de 256 GB entonces eso no lo podemos sobrecargar, ahí tendremos programas y un poquito más y con esto pues también nos podemos llevar nuestros archivos para trabajar con nuestro ordenador portátil aunque yo no tengo portátil y es una cosa que quiero tener porque me iría muy bien para trabajar fuera de casa, etc. y a ver si este año consigo adquirir uno porque son caros poquito a poco, así que esto es un imprescindible en el equipo de fotografía el disco duro externo para ir volcando nuestros archivos antiguos y así tenemos como una copia de seguridad, digamos, de todos nuestros archivos, nuestros trabajos, etc. por si algún día una reclamación o queremos tirar de archivo para hacer alguna otra cosilla pues los tenemos ahí de que no se borran ni nada por el estilo la segunda cosa que os voy a mostrar y que este año he adquirido y me ha servido de bastante es esto de aquí, que es un estabilizador de vídeo que lo coges por aquí, aquí pones la cámara y puedes grabar tomas más fácilmente desde abajo, desde arriba, puedes moverte sin que se mueva tanto y la verdad que va muy, pero que muy bien os voy a dejar un mini montaje de tomas hechas con el estabilizador para que veáis un poco lo que se puede llegar a hacer así que adelante con el mini montaje y después de esto es una herramienta súper barata que va muy bien si hacéis vídeo, sobre todo en temas así de BMX, skate y tal que son muchas tomas desde abajo, desde muy cerquita del objetivo y tal pues va perfecto para este tipo de tomas porque puedes estar ahí y con la pantalla abatible que tiene mi cámara pues yo hago la toma desde abajo, cojo así pum, súper cómodo todo y puedo sacar planos muy, muy cercanos y muy, muy guays la verdad que es muy cómodo, creo que valía 15 o 20 euros me lo compré este año y va bastante bien por el precio que es pues hace y cumple su función así que es una compra con la que estoy muy contento la he usado bastante, le he dado bastante utilidad y seguramente la seguiré utilizando y ninguna pega que ponerle se le pueden poner muchos accesorios encima se le puede poner el micrófono se le puede poner el móvil para verlo como pantalla por si no tienes pantalla abatible tiene mogollón de cosas y esta es una comprita buena que he hecho este año y que me va a servir para hacer más trabajos en el futuro así que si trabajáis vídeo y trabajáis este tipo de vídeo sí que os lo recomiendo si trabajáis otro tipo de vídeo pues quizás no le sacáis tanta utilidad ni tanto partido pero si hacéis vídeo de skate, BMX y tal creo que es una herramienta imprescindible para hacer buenos vídeos así más del rollo skater, BMX y tal si no pues no creo que os haga falta así que vamos a pasar a la siguiente la siguiente es la compra insignia el book insignia de este año creo que es una de las mejores bueno, una de las mejores no creo que es la mejor cosa que he comprado este año que es el objetivo con el cual estoy grabando que es el Tokina 1628 que es un gran angular muy bueno tiene una apertura de 2.8 de diafragma de apertura máxima es decir, da muchísima luz funciona muy bien con la Canon la única pega que le pongo es que el enfoque hace ruido es decir, no es enfoque silencioso pero bueno, siempre se puede adaptar y te puedes adaptar a todo es un muy buen objetivo tiene muchísima luz os voy a enseñar alguna foto nocturna que he hecho con este objetivo que se ve muy muy bien tiene mucha... puedes lograr captar mucho ángulo mucho paisaje también si vas a hacer fotos de retrato a mi me gusta con gran angular como aquí veis algún ejemplo y da muchísima nitidez tiene muy buenos cristales tiene muy buena óptica la verdad que es un objetivo que a mi me va estupendo y me gusta muchísimo utilizar y a 28 con el diafragma a máxima apertura también da un desenfoque bastante bonito y se puede utilizar también para hacer distintos tipos de retrato es un objetivo bastante versátil también lo he utilizado mucho en vídeo el vídeo que habéis visto antes del ejemplo del estabilizador está grabado con el Tokina 16-28 su precio ronda unos 600 y pico euros y la verdad que va muy pero que muy bien a mi la verdad que me ha sorprendido estaba buscando un angular porque me gusta mucho trabajar con gran angular y la verdad que estoy súper encantado solo había que para que funcione bien al principio me daba un error con la cámara pero solo había que desactivar la corrección de lente de la cámara en el menú de la Canon para así evitar este error porque si no el enfoque o algo así te daba como un pequeño error pero bueno es fácil de solucionar y el funcionamiento es todo correcto no hay ninguna pega así que le pongo un 9 de 10 solo por el enfoque que hace ruido a este objetivo también otra pega que tiene nuestro objetivo es que si quieres ponerle un cubre objetivos o un portafiltros o lo que sea pues valen bastante más caros porque a ser un cristal cóncavo si no me equivoco pues sobresale la lente entonces hay que comprar un adaptador que es un poquito más caro y ronda los 100 euros así que esto sí que es una pega porque son 100 euros que ojo para cuidar una lente que sí que te ha costado bastante más cara así que es cara son 600 y pico euros pero tiene una muy buena apertura máxima tiene muy buena nitidez y además no deforma en exceso ni te viñetea casi nada así que es un angular muy muy pero que muy potente y estas serían las tres cosas más así que he comprado de actualizando mi equipo de fotografía la verdad que han sido tres compras muy buenas y bastante necesarias también he comprado entre otras cosas pues tarjetas de memoria porque me estoy quedando corto alguna ya la tengo que la tengo que tirar ya porque está reventada y bueno así como bonus extra pues el cochecito nuevo que me he comprado que eso también me sirve para hacer fotos porque es un medio que me transporta a sitios donde quiero hacer fotos a escapadas a paisajes a quedar con gente para hacer fotografías no es directamente porque con el coche no voy a sacar fotos pero sí que me lleva a los sitios a hacer fotos así que creo que aquí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado enseñándoos las cosas que he comprado este año de fotografía no son muchas el dinero no acompaña pero poquito a poco vamos haciendo un buen equipo de fotografía para este año tengo unas cuantas cosas en mente cuantas podré comprar no lo sé no sé si incluso podré comprar alguna pero bueno lo intentaremos así que nada hasta aquí el vídeo de hoy lo dicho la semana que viene os traeré el vídeo de la sesión de fotos solidaria con perretes así que poned en los comentarios que tenéis ganas de verlo dejate 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 un buen like en el vídeo compártelo con tus amigos fotógrafos con tus amigos con tu familia con todo el mundo compártelo que ahora es navidad y es momento de compartir te invito a que te suscribas al canal si te gusta el contenido quieres estar al día de fotografía de sesiones de consejos de vlogs pues te invito a que te suscribas y ahora sí que sí os dejo tranquilos os deseo que paséis una muy buena navidad una muy buena noche buena aunque pensad en mí cuando estéis con la familia porque yo estaré en el trabajo porque me toca trabajar de noche así que pasadlo muy bien por mí disfrutad de los vuestros disfrutad de la comida ojo con el alcohol no le deis mucho al alpiste y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno y si estás por aquí quizá tengas curiosidad te voy a dejar por aquí la review del Tokina 1628 aquí el botoncito para que te suscribas hagamos más grande esta familia y ahora sí me despido os dejo tranquilitos y que disfrutéis de las fiestas y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía ¡Gracias!